¡Gracias! Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira tú no quieres sacarlo, tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Mira tu charly te ha dejado, tú no necesitas sacarlo Tú traes inmenso mi corazón Y me llega el celo cuando va contigo El perro muroso te trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo ¡Y échale como eres! ¡Es más de seguridad! ¡Kilómetro 24! ¡Sabor! ¡No más por el gusto, pariente! ¡Sabor! Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Mira el charly te ha dejado Tú no necesitas sacarlo Tú traes inmenso mi corazón Y me llega el celo cuando va contigo El perro muroso te trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Bueno, compares A ver cómo está esa gente bonita Que tú no otra vez quieres escuchar el grito de cura Eso, compares A bailar el caballito Al estilo de kilómetro ¡Veinticuatro! ¡Y que fuertes de acolón! Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? No bailes al caballito Que te voy a regañar No bailes al caballito Que te voy a regañar Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Vete mamacita a bailar de caballito Vete mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te tomas por la cintura Te tomas bien apretada, te tomas por la cintura Tu mano y en los hombros y la cadera con sabrosura Tu mano y en los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquita linda muchacha ven y baila como te quiera tu pame Ay chiquita linda muchacha ven y baila como te quiera tu pame Ay chiquita linda muchacha ven y baila como te quiera tu pame Ay chiquita linda muchacha ven y baila como te quiera tu pame Soy feliz, con una lombriz de estar aquí en Tubla Muchas gracias Déjame decirle que se está grabando a este evento A cinco cámaras Así que luego lo puedo ver en las plataformas digitales Y luego lo veinticuatro Y que suene esa coloría Lo más que lo es mi pariente Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me voy a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me voy a divertir Kilómetro veinticuatro Kilómetro veinticuatro Y que suene esa coloría El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz 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 Y baila, 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 bonito Con el kilómetro veinticuatro Y que suene esa coloría Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este mismo instante voy pa' ya 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 Vamos, yo sí quiero bailar Y bueno, compadre Quirómetro 24 Que suena esa truna Estuvio una nena pa' bailar Estuvio una nena pa' gozar Estuvio una nena pa' bailar Estuvio una nena pa' gozar En este muy instante voy pa' allá 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 En este muy instante yo me animo Y le digo vamos a bailar En este muy instante yo me animo Y le digo vamos a bailar Sale sobre el sandwich Óralele, que está Arre, ok, se hizo la chaca Sale sobre el sandwich Óralele, que está Vamos, yo sí quiero bailar Cierra tu mesa, mona Y que suena esa truna Kilómetro 24 Sale sobre el sandwich Óralele, que está Arre, ok, se hizo la chaca Sale sobre el sandwich Óralele, que está Vamos, yo sí quiero bailar No más por el gusto Pariente Y que está Desde el mundo Con ese aplauso El aplauso de tu ¡Gracias!